Android del Dias, hoy os traigo un juego muy divertido, se llama Golf Battle un juego de los que me gustan a mi, de los que tienes 2 o 3 minutos para jugar rápido una partida rápida pero cuidado que es muy adictivo, vamos a verlo Ahí va, bueno, el formato es exactamente el mismo que otros que hemos visto en Clash Royale el de conseguir cofres y abrirlos para conseguir en esta ocasión palos de golf, pelotas personalizadas, etc hay un sistema de monedas y otro de gemas con el que podrás canjear para comprar monedas o objetos otro tipo de cosas, pero bueno, se puede jugar de manera gratuita como en el resto de juegos de este tipo es muy divertido sobre todo porque tiene 2 modos de juego bastante rápidos hay uno que es una locura, que es el que más rápido meta la pelota, es el que gana en una serie de hoyos de golf y otro que es el más clásico, que es en el que tienes que hacer el menor número de golpes posibles os enseño, como veis, tengo ahí un montón de cofres porque he jugado antes 4 partidas vamos a poner este a desbloquear, como veis, tarda 3 horas en desbloquear pero si lo quieres desbloquear rápido, tracatrán, te gastas 18 gemas y cuando te quedas sin gemas, pues ya sabes, a pasar por el aro o a conseguir gemas haciendo algunas misiones, algunas otras cosas os enseño lo que hay para empezar como veis, entramos ahí en el modo clásico y tenemos varios niveles, que como veis, estos, los más complicados se desbloquean cuando llegas al nivel 12 se van desbloqueando diferentes pistas con diferentes hoyos por ejemplo, este es el más sencillo, se llama Pin and Forest o Pine Forest, el Rocky Mountains y a partir de ahí, Snow Valley y muchos más que se van desbloqueando conforme vas adquiriendo habilidades lo que aparece ahí, las monedas pues como veis, hay un premio que son 200 monedas, pero también hay una cuota ¿qué quiere decir esto? que para jugar vas a tener que tener monedas si no quedas entre los de arriba, pues vas a palmar y si no te quedas sin monedas, pues no vas a poder jugar ¿cómo se consiguen las monedas? además de, en este tipo de partidas también vas a poder conseguir monedas gratis cada cierto tiempo, como veis ahí arriba aparece 100 monedas gratis le damos y las recogemos ahí ya tenemos 100 monedas para poder jugar además, también podrás conseguir monedas gratis viendo publicidad, como veis ahí, ves una moneda un anuncio 150, otro 300 otro una caja, otro una gema y conectando tu cuenta con Facebook también te darán algunas gemas y algunas monedas, etcétera bueno, os voy a enseñar los modos de juego que hay voy a abrir primero el cofre, a ver que me toca aquí tenemos tres fichas mira, me ha tocado un palo nuevo de golf que tiene ahí diferentes ítems potencia, precisión y guía en los primeros niveles solo os vais a encontrar este tipo de palos que tienen, como veis uno solo en cada cosa conforme vayas avanzando tendrás mejores palos para poder desarrollarlos en otro tipo de pistas o en otro tipo de tiendas donde tienen un montón de hoyos diferentes bueno, vamos a ver primero con el clásico que es el de toda la vida como veis, ahora me van a descontar 90 para jugar a este y vamos a poder ganar 200 he hecho un juego multijugador online enseguida se llena y hay un montón de gente jugando y vamos a intentarlo a ver, esta es la primera y este soy yo empezamos ahí dándole a tope como veis hay gente ya que está tirándole una cosa que vais a poder comprobar ahí está, toma ahí hoyo en tres voy a esperar a que terminen los otros es que vais a ver que podéis rotar la imagen para ver mejor donde está la banderita y donde meter la pelota pero ojo ahí porque si eres un adelantado ahí a tu tiempo vas a tener problemas tienes que esperar a que la bola se pare para poder volver a tirarla ahí vamos venga va ahí hay hoyos dos si la bola se para completamente lo único que tienes que hacer es alargar un poquito la flecha y dejar que la bola vaya rápidamente como veis aparece ahí en verde, en amarillo y en rojo si sale en verde es que vas a poder realizar un buen tiro si sale en amarillo será más fuerte y si sale en rojo mucho más fuerte y te pasa eso que te puede pasar como habéis visto ahí es que la bola se salga afuera pierdes el tiro y vas a tener que empezar de nuevo en este caso es lo que me ha pasado a mí hacer apuro ahí un poquito y fallo muy bien ahí está bueno ya ha terminado como veis además en este modo de juego cuando los primeros ya han metido la bola tiene una cuenta regresiva para que los siguientes se apuren en terminar porque si no las partidas serían interminables en esta ocasión me he quedado tercero y he pillado algunas moneditas ahí pero bueno no ha sido lo esperado ahora vamos con el otro modo de juego que es bastante bastante crazy es una locura y es el de carrera vais a ver que se diferencia del otro de manera notable y es que en este en el mismo vamos a jugar por el mismo esperamos que se llene muy rápido en el mismo en el Pine Forest este con los mismos hay diferentes hoyos no siempre son los mismos pero siempre tenéis que ver al principio aparece ahí como una pequeña preview de cuál es el hoyo tenéis que controlar ahí un poco para saber en cuántos golpes lo podemos hacer bueno ahí vamos y aquí en este sí que ya da igual dan igual los golpes lo importante es llegar el primero y meterla porque continúa no nos esperamos a los otros y ya tenemos que estar ahí tirándole al siguiente hoyo para ganar aquí el primero que llegue es el que gana en esta ocasión como veis voy yo el primero y ya continúo al siguiente hoyo no me espero a nadie los otros que vayan vayan tirando y ahí vamos ya ha terminado tres hoyos voy primero y me queda otro y este cuidado cuidado que este este nuevo vamos a ver uy las puertas del infierno aquí vamos por aquí y pam 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 hacemos un rebote ahí diabólico toma ya hemos terminado ahí el primero conseguimos el objetivo ganado y como veis ahí los rivales siguen ahí chupando estela porque yo ya he terminado pero los otros siguen jugando en 39 segundos lo he localizado y ya recogería mi premio pero en esta ocasión como tengo todos los cofres llenos no puedo tener más cofre bueno como veis un juego muy adictivo bastante divertido a mi me ha gustado mucho dime tú si a ti te ha gustado este vídeo y sobre todo si quieres que hagamos más vídeos de este tipo recomendando juegos incluso de los juegos que más nos gusten que estemos jugando hacer algunos tutoriales o algunos trucos y como siempre si te ha gustado el vídeo déjanos un like y si todavía te ha gustado más sigue viendo porque tenemos muchos vídeos para aquí aquí en el canal del androide libre hasta luego y y y y y y y y